Los delincuentes en Milwaukee irrumpieron en un supermercado y cargaron con todo el dinero en efectivo. Los maleantes forzaron la puerta del local y fueron directo a la caja registradora. También revisaron todos los compartimentos de los mostradores hasta que se llevaron el último centavo. Una vez con la mercancía, se escaparon a toda carrera. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.